Porque somos la esencia de la cumbia santuanera Ahí, ahí Misterio de Huacabamba Adiós mujer, me voy de aquí, ya pa' mi mal, ya pa' tu bien Cariño no hay para este amor, no hay voluntad Me voy de aquí pa' no volver, cariño no hay, no hay voluntad Lejos de ti, no he de morir, no he de llorar Ay, mi cholita, chacras de arroz, todo se queda con mi dolor Me voy muy lejos, ya no he de ver, nunca tus ojos, ni tu traición Voy por el río, te dejo gel, la cuesta abajo, solo por ti, Cristina Proel Adiós mujer, me voy de aquí, ya pa' mi mal, ya pa' tu bien Cariño no hay para este amor, no hay voluntad Me voy de aquí pa' no volver, cariño no hay, no hay voluntad Lejos de ti, no he de morir, no he de llorar Ay, mi cholita, chacras de arroz, todo se queda con mi dolor Me voy muy lejos, ya no he de ver, nunca tus ojos, ni tu traición Voy por el río, te dejo gel, la cuesta abajo, solo por ti, Cristina Proel Y para toda mi gente de frías Vacaipampa, Ayabaca, Huacabamba, Sondor, Sondorío, Zapagache Y enrumbamos con mi linda gente de la selva Misterio de Huacabamba